Se habló ya con los habitantes, el tema es generar un espacio de seguridad, el tema es no dejar en el abandono que por la misma comunidad está el parque como tal y pues vamos a restablecer ya un entorno seguro a la comunidad. Hacer un llamado a no tomar justicia por sus manos, precisamente pues porque de un hecho que se puede derivar una queja o una consulta, ya lo trasladamos al ámbito de la infracción al código de policía e incluso infracciones ya de tipo penal.